44.460 bolívares, es decir, 10 meses de sueldo de un trabajador venezolano, es el nuevo precio del pote de helado jefe de 2 litros y 3 sabores que puede verse este mes de enero de 2019 en numerosos supermercados y cadenas como Excelsior Gamma, Central Maguirense o Farmatodo. Helado jefe, como todos sabemos, es una empresa perteneciente al Grupo Polar, cuyo propietario es el conocido magnate Lorenzo Mendoza. El precio de 44.640 bolívares es equivalente a 53 dólares estadounidenses si lo calculamos al dólar paralelo de Dollar Today, que cerró el viernes pasado, a 841 bolívares. Es equivalente a 46 dólares si lo calculamos con el valor de Airtem, que cerró en 974 bolívares, o es equivalente a 69 dólares estadounidenses si lo calculamos con el dólar oficial de D.com, que cerró en 644 bolívares. Lo que imposibilita adquirir esta marca de helados no solo a la clase trabajadora que vive de un sueldo en bolívares, sino a quienes viven también de remesas enviadas por sus familiares del exterior o incluso de quienes ganan dólares por trabajo freelance. Hay que recalcar, para quienes no conozcan Venezuela, que EFE es una marca de helados común y corriente. El producto en cuestión es el llamado helado napolitano, que trae tres sabores, chocolate, fresa y mantecado. ¿Cuánto cuesta un helado parecido en otros países? Si buscamos en la página web de Walmart en Estados Unidos, encontraremos que Blue Raybon vende el pote de helado de tres sabores de un galón, o tres setenta y ocho litros de helado, que es casi el doble de lo que trae EFE, a apenas seis dólares. Comparemos entonces seis dólares en Estados Unidos versus 53 dólares en Venezuela. ¿Qué causa estos disparatados precios en nuestro país? Hasta ahora la respuesta habitual ha sido que el gobierno de Maduro, al supuestamente destruir la producción nacional, causa que los empresarios tengan que importar la materia prima del exterior usando dólares paralelos. Pero si esto fuera así, un pote de helado en Venezuela debería costar más o menos lo mismo que un pote de helado a precios internacionales, es decir, el equivalente a seis dólares en dólar paralelo, algo así como seis mil o siete mil bolívares dejando un margen de ganancia. Seis mil bolívares sigue siendo caro para un trabajador, pero es a lo que nos habíamos acostumbrado en Venezuela. Ahora, cuarenta y cuatro mil bolívares, ¿qué justifica que cueste siete veces más de lo que cuesta un helado calculado a precios internacionales con dólares paralelos? Hay que destacar que mucha de la materia prima de los helados, como la leche o el azúcar, aún puede conseguirse en Venezuela, y de allí que es posible conseguir helados de otras empresas a precios mucho más económicos. Por ejemplo, la estatal Lácteos Los Andes vende helado de un litro a bolívares ochocientos, la quinta parte del sueldo mínimo, un precio muchísimo más razonable. Por supuesto que Lácteos Los Andes no tiene la capacidad de distribuir sus productos a todo el país y los mismos son muy difíciles de encontrar. Otros atribuyen esta diferencia de precios a las leyes de la oferta y la demanda y argumentan que, al haber muy poca oferta de helados y una gran demanda, Empresas Polar se ve obligada a subir el precio. Pero en serio, ¿hay en Venezuela una gran demanda de helados a cuarenta y cuatro mil bolívares? Si Venezuela es un país con graves problemas, es obvio que debería haber otras prioridades antes que los helados y la demanda de los helados debería ser bajísima. ¿Será que algunas empresas tienen una intencionalidad política más que económica en estas subidas de precios? Si eres el de quienes está maldiciendo porque por culpa de Maduro ya no se puede comer ni un helado en este país, pues parece que estás haciendo justo lo que ellos quieren. Y lo peor es que tal vez Maduro no haya tenido nada que ver con esto. Total, Empresas Polar hace lo mismo no solo con los precios de los helados, sino también con los detergentes, con el jabón en panela y con muchos otros productos cuyos precios están muy por encima incluso de sus competidores. Para nada digo que todo lo que haga el gobierno esté bien, porque no es así, pero sí creo que hay personas muy interesadas en hacernos molestar y manipular nuestra rabia para luego llevarnos a escenarios violentos que nada van a resolver esta situación. Total, ya lo han hecho en el pasado, ¿no? Muchas veces. Sea como sea, ponte mosca y no permita que te utilicen. Si algo podemos aconsejarte es, busca marcas de helados más económicas, que sí las hay. Busca helados caseros que se han convertido en una alternativa que fabrica muchas familias emprendedoras. Y bueno, en YouTube también hay muchas recetas de cómo fabricar helados. Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal. Chao. Chao.